El 9 de enero próximo serán juramentados por el Consejo Supremo Electoral los nuevos 92 diputados de la Asamblea Nacional y aunque están representados siete partidos políticos, pocos creen que se vaya a escuchar una voz crítica en contra del régimen de Daniel Ortega tras el proceso electoral del pasado 6 de noviembre. Entre estos nuevos diputados eligieron figuras controversiales. La más destacada es Bayron Jerez, exdirector general de ingresos del gobierno de Arnoldo Alemán, quien fue acusado por desviar dinero que tenía como destino a las familias afectadas por el huracán Mich para construir una terraza en su casa de playa de Pochomil. Nosotros estamos en un sistema político dictatorial donde no hay ninguna institucionalidad, donde no hay separación de los poderes y donde la Asamblea es el eco de resonancia del que está tomando todas las decisiones en el país. Eso tiene que cambiar. Según el analista político Óscar René Vargas, este parlamento podría tener como presidente al actual vicemandatario de la República, Omar Giles Levens, considerado uno de los hombres con más peso político para el presidente Ortega. En segundo lugar, yo sí creo que él representa los intereses del ejército. En tercer lugar, hay que recordar que Jales Levens participó en la toma de la casa de Chema Castillo y que liberó a Daniel Ortega de la cárcel. El papel de Jales Levens, además de servir de puente para mantener unas buenas relaciones con el ejército, garantizaría la sucesión en el poder de Rosario Murillo si el comandante Ortega llegara a faltar. El poder de la señora Murillo es el poder que tiene porque existe Daniel Ortega. Si mañana falla Daniel Ortega por el motivo que sea, la señora Murillo no tiene todos los hilos del poder. Y un factor importante para poder asegurar una transición es el ejército. Aunque otro escenario podría surgir según Eliseo Núñez, y es que en lugar de Jales Levens, la silla de la presidencia del Parlamento la ocupe alguien que sea fiel a Rosario Murillo. Hasta el momento la asamblea aparentemente se mueve bajo la ejida exclusiva de Ortega, sin mucha influencia de Rosario. Pero eso es aparente, porque obviamente Ortega y Rosario son dos caras de la misma moneda. Eso es algo que nos han querido vender, de que los dos tienen grupos disímiles. Los dos tienen grupos diferentes. El exdiputado del MRS, Enrique Sáenz, tiene sus propios temores sobre lo que pueda ocurrir en materia de aprobación de leyes en el nuevo Parlamento. Lo que visualizo como más grave que puede ocurrir en este periodo legislativo es con la deuda petrolera venezolana. Como sabemos, los recursos de la cooperación petrolera venezolana fueron fraudulentamente privatizados por la camarilla gobernante. Y se apropiaron de esos recursos que han generado una deuda que a esta fecha supera los 3.500 millones de dólares. Ese monto podría volverse deuda pública, aprobado por la Asamblea Legislativa, explica Sáenz. Eso es el equivalente a por lo menos tres años de remesas familiares que recibe el país. Esa deuda, en principio, es una deuda privada, porque quien recibía los beneficios era una entidad privada que se llama Caruna. Sin embargo, como este fue un arreglo entre dos mafias, en el gobierno de Venezuela y en el gobierno de Ortega, ahora se conoce que resolvieron transferir los activos y pasivos de Caruna a Albaniza. Sáenz además explica que la nacionalización de esa deuda también traería consecuencias directas para el ciudadano común que busca empleo y que dañaría gravemente la imagen del país frente a las calificadoras de riesgo internacionales. Además, podría haber otras repercusiones. Pérdida de libertades, insensibilidad a los problemas realmente urgentes de la población, por ejemplo, el tema de la energía, una gran corrupción que aunque no la veamos, palpablemente todos sabemos que el dinero que es desviado de las arcas públicas es un dinero que debería de servir para resolver los problemas sociales de Nicaragua. En las calles hay opiniones divididas. La gente sigue teniendo poco o nada de interés en lo que ocurre en la Asamblea, aunque sí creen que los diputados necesitan trabajar más. Que sean más dedicados al trabajo realmente, porque como veo yo solo siento como que ellos solo llegan a ser figuras, no ejercen realmente el papel que deberían de ejercer. Cada vez mejor Nicaragua con la ayuda de Daniel Ortega. El sistema ya está como está y el pueblo es muy difícil, como el cuarto poder, que supuestamente es el pueblo, que tiene que quitar y poner, pero realmente es muy difícil que a esa gente se le diga qué es lo que debe hacer y no debe hacer. No todo nos representa y no todo cumple nuestras demandas. Por lo menos que tengan participación en su trabajo. Si ves en muchas de las noticias, a la hora que tocan un tema acerca de la Asamblea y muestran las imágenes de la sala, casi no hay quórum, hay muy pocos trabajando y si están trabajando no siempre hacen lo que se supone que deben de hacer.